... Buenas, estamos aquí esta mañana del 10 de julio para reivindicar en una acción conjunta que hacemos desde toda CGT Andalucía, Ceuta y Melilla estamos reivindicando la aberración que está resultando ser la ley de mutuas y la ley de bonos la ley de mutuas que permiten tener las mutuas derechos sobre la salud de los trabajadores sobre la salud pública, que les permite tirar la profesionalidad de los médicos de nuestros servicios de salud que les permite dar las altas cuando les apetece que les permite que haya gente que pueda hasta morir porque se les da de alta cuando deberían de estar de baja estamos aquí para reivindicar que se acabe la ley de bonos que a las empresas las premia por tener accidentalidad cero pero no se investiga que esa accidentalidad cero se consigue a base de ocultar de forma infrahumana, de forma asquerosa los muertos y los accidentes laborales estamos aquí para reivindicar delante de esta mutua, de MCE Mutual en Huelva ha sido la elegida porque hay trabajadores a los que de repente ellos deciden que les tienen que recortar las prestaciones y los dejan a cero y los dejan obligados a tener que darse de alta ellos mismos para poder cobrar algo y contra eso estamos aquí estamos aquí para reivindicar que la salud pública debe ser verdaderamente pública debe ser un derecho que somos personas, que somos trabajadores y trabajadoras y que no somos materiales que desechar cuando ya no les conviene así que a esta mutua y al resto de mutuas a todos los compañeros y compañeras que se han concentrado hoy delante de más de 15 mutuas en toda Andalucía les decimos que la CGT Andalucía no va a parar y vamos a reivindicar las veces que haga falta los derechos laborales de las personas que la salud pública, que la salud laboral es un derecho que hemos conquistado hace mucho tiempo así que aquí estamos y no vamos a parar a las barricadas ¡Por una sanidad pública! ¡Por una sanidad pública! ¡Por una sanidad pública! ¡Por una sanidad pública!